¿Qué es lo que siente la Presidenta? No nos olvidamos que en 1820 Francisco Ramírez decretó la educación obligatoria principalmente en el país, ¿no? Estaba obsesionado por la alfabetización de los entrerrianos, o sea que este es el bagaje y los antecedentes que tiene esta querida provincia a la que siempre venimos con mucho gusto. Aquí en esto que entregamos que es simplemente la devolución de un derecho a la sociedad, aquí se puede ver claramente una política educativa. Y aquí también está presente el Estado, 12 millones de pesos dedicados a la educación técnica y este año vamos a distribuir 800 millones de pesos en el país para la educación técnica. Porque la educación técnica y la educación en general están en el marco de un proyecto político. No es casualidad que en la época de los 90 proliferaran carreras como mercadotecnia, como marketing, porque no había aliento de la producción. En este momento del país necesitamos mucha producción, necesitamos que haya una escuela técnica pujante. Por eso esas políticas han determinado que la escuela técnica aumente el 12% su matrícula. Necesitamos cada vez más técnicos en la Argentina. Porque se han generado 120.000 pymes en los últimos tiempos en la Argentina. Entonces, claramente, dentro de poco vamos a exponer una investigación que hemos hecho. Los chicos de la escuela técnica son los que más trabajo tienen una vez que se reciben. Y esta es la Argentina distinta. Y podría hablar de las 3 millones de pesos. Y podría hablar de que estamos haciendo un gran esfuerzo, la provincia, la nación, para mejorar los salarios, para trabajar en mejores condiciones. Vamos a terminar con 1.700 escuelas construidas. Y estamos tratando de dejar atrás en la escuela argentina la fotocopia. Y que todos los chicos tengan un libro. Y soñamos con que los libros algún día se los compren los papás con el fruto de su trabajo. Como nos ha pasado mucho desde que estamos acá, esa es la Argentina. Que soñamos. Pero mientras tanto, debería haber un Estado atento, un Estado sensible. También podría decir que atrás de estas cosas está el Estado. Y esta también es otra discusión política en la Argentina de hoy. Un Estado que la distribuye, y nos costó mucho esa discusión en el tiempo pasado próximo. Y distribuye y redistribuye para esto. Para botas, para libros, para ladrillos, para más dignidad en la escuela argentina. Como dice la Presidenta, un Estado justo no recana. Un Estado justo lo que tiene que hacer es dar oportunidades. No es dar para comprometer. Es organizar para transformar la sociedad. Estoy citando las palabras de nuestra Presidenta. Es abrir oportunidades. Esta netbook, tenemos otro grupo, señor gobernador y todos ustedes. Esta netbook que reciben estos chicos es la misma que reciben los tres pilones de chicos de la Argentina. No hay un criterio clasificador por la Argentina. El otro día estuvimos entregando un netbook en Aristóbulo del Valle a los chicos de la comunidad guaraní. Y reciben la misma netbook que los chicos de Paraná o los chicos de la Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto también es un motivo de orgullo. Porque hemos, todos, si ustedes quieren, hemos transformado un privilegio en un derecho. Así que, bueno, es inevitable también hablar de esta fecha. Porque este acto puede haber sido el martes pasado o el jueves que viene. Pero es hoy. Es el 21 de mayo que recuerda a otra Argentina y otra provincia. Y si ustedes quieren, pónganlo en el haber de un pueblo entero. Este pueblo argentino ha cambiado la realidad de esta provincia con sus gobernantes y de la nación. No es lo mismo distribuir bolsones de comida que distribuir netbook para la subjetividad de las personas. Porque la comida es muy importante, pero te ayuda a tirar hasta mañana. La netbook te abre una puerta al futuro. Y esto también, permítanme decir, es lo que venimos a celebrar hoy. Y a reconocer el gobierno de Cristina Kirchner, de este gobernador, a reconocer a ese gran argentino. Como decía recién, el gobernador todavía tenía, Néstor, la marca de la herida del día que asumió. Y claramente estaba diciendo allí que quería construir una Argentina con todos iguales. Esto me parece que en este día, como dicen ustedes los entrerrianos entre todos, nos encanta venir acá a juntarnos, tirar por al mismo lado. En una Argentina que ha pasado de saliendo a la esperanza y de la esperanza al orgullo. Esto estamos celebrando hoy muchos de ustedes. Muchas gracias. Gracias.